En esta cuando montó el cabra su trae típeres Supe que editiramos este cumpleaños muy pronto ¿Cuándo será y cuántos años cumplimos? 30, 30 años, chap de chapinero Muy bien Él es Rodrigo Rodríguez, dramaturgo y dueño de Tirambo Nuestro gran compañero y director, dramaturgo, actor Bueno, ya que sabe tanto de Tirambo Entonces cuéntenos cuáles son las obras que podemos contar aquí en el teatro Bueno, tenemos en temporada Cría Cuervos en nuestra sede de Galerías Carrera 23, número 5066, de jueves a sábado a las 7 y media de la noche Y en nuestra sede Palermo, ahorita estamos con un monólogo súper cómico Que no se lo pueden perder, que se llama Maté a mi madre a cacerolazos y envenené a mi bebé por la cochina plata De jueves a sábado a las 7 y media de la noche en la calle 45 a número 1437 Pueden llamar a hacer sus reservas al 232-64-40 Estamos ahorita en temporada con Cría Cuervos Cuéntenos muy poco de qué es y por qué se le ocurrió describirla Esta es una historia de un director de teatro, un hombre teatro y de su familia Y de todas las vicisitudes y problemas por los que pasan Para poder subsistir haciendo teatro Es un reflejo de la realidad De una situación dura y compleja en este país de hacer cultura Entonces hemos tratado de hacer algo muy divertido, también muy cómico En donde los actores a veces improvisan y también gozan Aquí tenemos a Susana Ángel, una de las actrices de Cría Cuervos Bueno, para mí estar aquí en el Tirambo Teatro es toda una pasión Me encanta trabajar con el maestro Rodrigo Rodríguez Seguir produciendo dramaturgia propia Preparar obras nuevas En el segundo semestre de este año tendremos a partir del segundo sábado de agosto La reapertura de la EPAP Que es una escuela de talleres de fin de semana para niños y jóvenes Un texto, preparar un texto también de celebración de efemérides Y una temporada de repertorio de la sala, del teatro Tanto de esta que queda aquí en la 23.50 y de la otra ya en toda la 45 con Caracas Entonces para nosotros es un gran placer y un gusto invitarlos a todos para que vengan a la sede de Tirambo Y pues darle la bienvenida a acá el equipo de Cría Cuervos, el elenco Que estamos de jueves a sábado a las 7.30 de la noche Para Chap, están todos invitados para el canal cultural de Chapinero Adiós Chap, Chap, Chap Tengo la voluntad Quieres conocer mi secreto Pero tengo la luna llena Tengo la como así, no jodas